La que te dio tu vacío se llama como otra persona temiente Es como tapar una herida con maquillaje no se va pero se lo siente Te fue perdiendo pero me supe que conciente no lo vamos a dar Lo que íbamos a hacer es conciente no lo voy a meter en tu mano El frío que ve que fue, porque mi chaval ha ido Y cuando tú me alabas y sabes que te voy a meter un poquito Amplio como bebé, me voy a pensar un poquito Ya era un vestido en un momento y yo te he enseñado un poquito Te voy a meter un dolor, bebé ya que está tan bonito Lo que me dijo se durió y solamente te lo pido Te va a meter un dolor, bebé ya que me dio Lo que tú me dio, se van a meter un necillo No me miro, tengo tiempo para lo que no me lo pido Me lo siento de tener como el bote, me mando a hacer la luz No me voy a hacer un pasaporte, me mando a dar ese náctil corte Para tu nuevo, ese puestán, no sé, pero en la iglesia se llena No me voy a meter un poquito, me mando a dar ese náctil corte Y que te quedo en la pichota, me mando a dar Me busco un regadito, ese gusto no me deja Y solo se me vuelvo en un ratito Y me tomaba, bebé, me muevo en tu poquito Y que te quedo en la pichota, me mando a dar ese náctil corte Y que te quedo en la pichota, me mando a dar Y que te quedo en la pichota Y que te quedo en la pichota, me mando a dar Y yo voy a tener un poco en el que me veo en mi Y que me voy a meter a través de la iglesia con el día Y que meставляo por ver, a través de la iglesia con mi ¡Gracias! ¡Gracias!